Y volvemos aquí con el círculo de empresarios. Me estabas platicando y estábamos muy entretenidos, ¿verdad? Sí. De toda la gente en conjunto que está trabajando con estos empresarios. Platícame más de esto. Mira, la verdad es que yo creo que lo que vale la pena mucho destacar ahorita es la incursión de las mujeres. Hemos encontrado en las empresarias celayenses un grupo entusiasta con una gran energía y una gran disposición, al grado que hemos podido consolidar un grupo de empresarias celayenses que está haciendo mucho ruido en el círculo y estamos apoyándolas para que ellas puedan consolidar también sus empresas y traspasar las fronteras de esta región y por qué no del país. Claro que sí, porque yo creo que las mujeres jugamos un papel muy importante y siempre empezamos algo muy emocionadas. Yo creo que lo terminamos también de cualquier forma. Y pues, ¡qué padre! ¿Y qué clase de cosas hacen estas mujeres empresarias? Pues, lo mismo que hacemos. O sea, lo mismo es capacitarnos, compartir experiencias, información, comprarnos y vendernos entre nosotros. Pero la mujer pone mucho sabor. La verdad es que la mujer es muy apasionada del negocio. Es muy, muy enriquecedor para nosotros que nos marcan muchas veces la pauta, que quieren abrir ese camino y con entusiasmo y pasión van por el objetivo, lo persiguen y lo cumplen. La verdad es que estamos aprendiéndoles mucho de ese entusiasmo. Y aparte salen muchísimas ideas de estos dos lados, ¿no? Y juntos yo creo que el grupo es mucho mejor. Y bueno, si hay gente que se quiere unir a ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Normalmente estamos en redes sociales, en Círculo de Empresarios México. Nos pueden hacer mensaje. Tenemos lo que es la página web www.circulodeempresarios.com.mx y ahí pueden establecer contacto con nosotros para poder facilitarles la forma de ingresar a la asociación. De cómo ingresan a la asociación, ¿verdad? Correcto. Bueno, cuéntame ustedes qué proyectos tienen. Mira, tenemos un proyecto muy importante, el cual quiero invitar a toda la ciudadanía. Hemos detectado, hicimos una encuesta, déjame platicarte, que hicimos una encuesta entre 400 celayenses. Hablamos de la clase media, se segmentó por colonias y simplemente se llamó por teléfono y se hizo una pregunta. La última vez que compraste un artículo, ya sea una televisión, un colchón, algo, un electrodoméstico, algo para tu casa, cotizaste en el mercado local? Y déjame decirte que solamente ocho personas lo hicieron. Quiere decir que 392 personas asistieron a las grandes compañías nacionales e internacionales sin ni siquiera darle la oportunidad al comercio local de poder compartir, ofrecer su precio y su calidad, que es muchas veces similar y es competitivo. Y la verdad es que sí me interesaría mucho pedirle a la ciudadanía que entráramos en un aspecto de conciencia. Cuando el dinero se gasta en Celaya, el dinero se queda en Celaya y sigue dando vuelta y te va a regresar más rápido. No con esto el círculo dice no compres en las grandes compañías, por supuesto que no, pero así como le damos la opción de cotizar con dos o tres empresas grandes, date la oportunidad de cotizar con una o dos empresas locales. Te puedes llevar una muy grata sorpresa sobre la calidad del servicio y más que nada que es muchas veces gente que te conoce y sabe de las necesidades que tenemos. Nosotros estamos generando esta campaña en conjunto con el COFOSI, con la Secretaría de Desarrollo Económico y estamos buscando para el 2016 generar esta campaña de concientización terminando por el mes de mayo en un fin de semana, en una fiesta del comercio local. Y queremos pues invitarlos a todas a entrar en esa conciencia. Si compras en Celaya, nos vamos beneficiando todos los de Celaya. Claro que sí todos y aparte, bueno, después se abarca más Guanajuato, ¿no? ¿Cuántas cosas no se exportan de todos lados de México para Estados Unidos? Para diferentes lugares, ¿no? ¿Y por qué? Porque son cosas que están bien hechas, de calidad, con amor, bien hechas. La verdad sí vale la pena que hagan esto, la conciencia que tú dices, yo también los invito a que la hagan. Y pues bueno, de verdad me dio muchísimo gusto haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Quedan súper invitados, ya saben, busquen en redes sociales, es muy importante, si tienen alguna empresa, si quieren hacer algo importante, pues entonces lo van a lograr y comuníquense, pero corriendo, con estos empresarios maravillosos. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.